...puedes ir indicando el camino a los participantes animadores, pausados en carreta, Banal, Lucho León, Iracún, Impulso, Vandal, Virrey, Rafael va revisado detrás de la camioneta en perfecto orden rumbo a la bandera resonando para indicar al punto de partida hacia los 1.609 metros. Largaron la alzada en carreta premio Fitch Armasador, rápidamente se van a arrancar el camino por el centro de la pista, Impulso y la disminución de Banal. Largaron ha implementado contigo Fitch Armasador. Los que se encargan a tomar contactos con el codo, el pa η aforemirtiendo, ha de los 1.20 metros da un algun número del centro de de la bancada躁 y la disminución en la tuida Ángel. En la cuarta Bándal en qíntar Aguil Rey,的话que y Rafael... Los que se han feu goats, son una red propuesta. en la vanguardia lo viene siendo el desplorado junto a la hora banal en la segunda ubicación por el centro de la pista lo viene siendo un punto en la tercera ubicación lo viene siendo Virrey y a su costado lo hace Iracumbo Sierra López Rafael los desgastares van a tomar contacto en los últimos 700 metros de carrera se agrupan del primer al quinto siempre banal en la segunda ubicación lo viene siendo un punto en la tercera gana terreno en la cuarta corre por el lado del tiracundo, más adentro viene siendo Vandal, más trasloz de Virrey Sierra López quiere ejemplar Rafael desde que está de semana con el codo, siempre banal en la delantera, en la segunda ubicación lo viene siendo Impulso, en la tercera lo hace Luis de León, en la cuarta colocación lo tiracundo, en la quinta Virrey en la sexta corta diferencia en su repisa Rafael, se agrupan los participantes y van a dejar el codo para volcar el ingreso al tiro derecho final, 400 metros final en el zona de Acordisco, Luz Calero en un chucador banal en la delantera por el centro de la pinta impulso, por el lado de la pinta el tropeño y el mundo saltando 300 metros de carrera firme banal en la delantera por fuera los impulsos más afuera tropeño Rafael Montal y el mundo saltando 750 metros de carrera firme en la vanguardia lo viene siendo banal en la segunda los impulsos por fuera lo viene siendo Rafael por dentro de la vinte de León pocos metros por el pinto banal, firme en la vanguardia por fuera Rafael por dentro de la vinte de León apete al metro, clara de часов ya llena se atando la vanguardia ways Supreme Court bola por dentro de la vinte a la vinte de León ía Gracias.